... ... ... ... ... ... ... ... Buenas, me he llegado con curro, bueno, con Whatsapp, pero... Que sí, ama, que no le voy a cagar otra vez. Que sí, que me he puesto la camisa limpia y todo. ¿Quiénes son? Ah, pues no sé, no he mandado ningún currículum. Bueno, bueno, o sea, sí, sí, o sea, he mandado, estoy todo el día mandando currículums, pero justo a estos no. Tengo que dejarse, creo, creo que ya llega. Te digo luego qué tal, ¿vale? Vale, hasta luego. Bienvenido al Cuartel General de la Resistencia Mutante. Mi nombre es Jean. Estamos reclutando nuevos miembros para la Resistencia. Guay. Hemos estado estudiando tu perfil. Me gustaría saber más sobre ti. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Vuelo? ¿Proyección astral? ¿Teletransporte? Volar... Una vez hice puenting, no sé si cuenta, pero puenting yo hice... No, hablo de poderes, habilidades psíquicas, telequinesis... ¿Telecon qué? ¿Telecon X? ¿Tiene X? Una por... Bueno, a ver, yo no acostumbro, ¿eh? Pero si es contigo, yo me animo. Yo un poquito... Bueno, a ver, sabes si... Charles, creo que ha habido un error. Nos hemos equivocado el sujeto. ¿Qué opinas ni es más guapo, no? Es chiquitín, no se ve ni nada. No me mola. Me temo que no tienes lo que estamos buscando. Gracias por venir. La salida es al fondo a la derecha. Gracias. 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 la travesera. Mañana hablamos. ¡Beludos colgaos! ¡Vaya panda de frikis! ¡Beludos colgaos!